Creen, creen que eso es pasajero, no, que se vayan acostumbrando que los hijos y las hijas del pueblo vamos a estar en las principales responsabilidades públicas del país. Amigos y amigas que tengan excelente día, te vas a sorprender lo que ocurrió Fernández Noroña pone en su lugar a sicario de García Luna que fue a provocarlo, ya que el presidente de la Cámara de Senadores Fernández Noroña fue a Estados Unidos cerca donde está García Luna y donde fue juzgado, culpable y le dieron más de 30 años de prisión por tener vínculos con los grupos organizados, no vas a creer lo que está informando Fernández Noroña a nuestros paisanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y lo que ocurrió y cómo paró en seco Noroña a sicario de García Luna, aquí vemos las tremendas imágenes que se va a ver a continuación pero antes amigos, antes los invitamos a que nos ayuden a suscribirse a este canal que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like, dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque Fernández Noroña, amigos Fernández Noroña le da con todo a Norma Piña y a Felipe Calderón desde Los Ángeles, California con tremendo mensaje que manda a todo el pueblo de México y con nuestros paisanos que estaban ahí presentes en vivo donde llegó un sicario de García Luna en esta placita Olvera en Los Ángeles, California pues vamos amigos a ver el tremendo mensaje que manda Fernández Noroña y cómo arrolla a Norma Piña y al Comandante Supremo de los Paniaguados los vamos a escuchar y después vamos a ver cómo este sicario de García Luna fue a provocar al presidente de la Cámara de Senadores, Fernández Noroña vamos con la información fíjense de qué tamaño es lo que estamos haciendo México va a ser el primer país en el mundo el primer pueblo en el mundo que elija por voto universal, secreto y directo a todas las personas jugadoras se democratiza el poder judicial y por más que la derecha no le guste sí, hijos e hijas del pueblo van a ser personas juzgadoras porque es la hora del pueblo es la hora de la gente nos quieren estos racistas y estos clasistas nada más ya se va ya se va ¡Fue la piña! ¡Fue la piña! no solo ¡Fue la piña! ¡Fue la piña! ¡Fue la piña! no solo todo ese poder judicial ¡Fue la piña! ¡Fue la piña! porque ahí es cierto es cierto que hay personas juzgadoras es cierto que hay personas juzgadoras que hacen su tarea bien pero ese poder judicial está corruptido está torcido yo les digo que donde estudiaron derecho fíjense dice el artículo 39 constitucional que la soberanía radica en el pueblo ahí no dice que el poder judicial está por encima del ejecutivo que está por encima del legislativo y sobre todo no dice que está por encima del soberano el pueblo de México y aquí en Estados Unidos de este lugar que no se llama Washington ni se llama Hamilton ni se llama Jefferson se llama Los Ángeles por nuestra señora de San Ángeles por si alguna duda tiene alguien de a quien le pertenece y cuál es su origen aquí les digo aquí repito aquí refrendo en México en México en México manda el pueblo de México y nadie más se acabó la subordinación se acabó el entreguismo al pueblo le respondemos porque el pueblo es el que manda creen creen que eso es pasajero que se vayan acostumbrando que los hijos y las hijas del pueblo vamos a estar en las principales responsabilidades públicas del país déjenlo en paz déjenlo en paz déjenlo en paz mi caso le da déjenlo en paz Bueno amigos, esto es lo que está ocurriendo en Los Ángeles, California Donde Noroña paró en seco y pone en su lugar a Sicario de García Luna Que fue a provocarlo Pero vamos a ver otro ángulo amigos Porque está muy interesante lo que viene a continuación Porque es la primera vez que vemos un alto funcionario del gobierno de México Que se va a reunir con el pueblo que está en Estados Unidos trabajando En Los Ángeles, California Se reúne Fernández Noroña El presidente de la Cámara de Senadores de la República Pues vamos rápidamente con la otra imagen De cómo este sicario de García Luna Fue a provocar a Fernández Noroña Y lo puso en su lugar Lo paró en seco Vamos con el video Ahí no dice que el poder judicial está por encima del ejecutivo Que está por encima del legislativo Y sobre todo no dice que está por encima del soberano El pueblo de México Y aquí En Estados Unidos De ese lugar Que no se llama Washington Ni se llama Hamilton Ni se llama Jefferson Se llama Los Ángeles Permitea Señora de Los Ángeles Por si alguna duda Tiene alguien de a quien le pertenece Y cuál es su origen Aquí les digo Aquí repito Aquí refrendo En México Manda el pueblo de México Y nadie más Se acabó la subordinación Se acabó el entreguismo Al pueblo le respondemos Porque el pueblo es el que manda Creen 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 Que eso Es pasajero No Que se vayan acostumbrando Que los hijos y las hijas del pueblo Vamos a estar en las principales responsabilidades públicas del país Ey, 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 ey Ey, déjenlo en paz Déjenlo en paz Déjenlo en paz Déjenlo en paz Ni caso le haga Déjenlo en paz Déjenlo en paz Déjenlo en paz Miren Compañeros Compañeras Esto que está pasando ahorita A ver Andan Andan muy encundiosos Relájense antes Miren Miren Vamos a estar viviendo Vamos a estar viviendo Para adelante Muchas provocaciones Y no nos debemos distraer Imagínense Imagínense que una persona Que venga aquí a decir cualquier cosa Nos vamos a ir todo el mitin A entretenernos con eso Nosotros vamos a seguir la marcha Por eso Por eso cuando nos dicen Por eso cuando nos dicen Miren es importante Voy a aprovechar Esto Este incidente De repente hay gente Que se desespera Hay gente Que se desespera Déjenlo en paz Hombre Déjenlo en paz Hay gente Que se desespera Y hay gente Que dice Ya Juicio político Ya Mano dura Ya Hay que actuar Con firmeza Estamos actuando Con firmeza Por eso vamos avanzando Miren A ver aquí les pregunto ¿Qué prefieren ustedes? Que a las ministras y ministros De la corte Los elija el senado O que los elija el pueblo A ver alcen la mano Quien esté de acuerdo Con lo que me gusta Entonces Entonces No nos debemos desviar Porque de repente Alguien llega y Miren ahora que aprobamos La reforma al poder judicial No hombre A mi me daban ganas De repente De decirles Unas cuantas cosas Y yo dije Fíjense Y yo dije Te están provocando Quieren que tú Te desvíes Para que no salga La reforma Para que se discutan Otras cosas Y además te acusen De que eres una bestia Peluda ¿No? Y yo dije No Que salga la reforma Porque como dije Lo dije Y no me creían Dije No hay poder Sobre la tierra Que evite Que salga Que se acuerde La reforma Al poder judicial Y hoy Hoy ya es Constitución No hay reforma Ya es ley vigente Y hoy en la mañana Ayer una jueza Dijo Que iba a meter A la cárcel A la compañera A la compañera Presidenta Claudia Sein Bampardo Si no quitaba Del diario Oficial De la federación La promulgación Del cambio Del cambio Constitucional Y hoy la compañera Claudia Sein Bampardo Le dijo Dijo A quien vamos a juzgar Esa jueza Porque no puede Mandar por encima Del pueblo De México ¿Cómo va a ser Que un juez Pedorro Quiera detener Al pueblo? ¿Cómo va a ser Que ocho ministros De la corte Quieran mandar Más que 36 millones De mexicanos? Nadie Díguense lo que digo Nadie Por encima Del pueblo Nadie Por encima Del marco Constitucional Se tienen Que ir Acostumbrando Los que Se beneficiaban De que el pueblo Estuviera sometido Se tienen Que ir Acostumbrando A que el pueblo Manda Lo dije Aquí también En la plaza Del mariachi Nuestro movimiento Va a gobernar Por décadas Este país Este país Y lo va a hacer En beneficio Del pueblo En beneficio De la gente Hay mucho Hay mucho por hacer Mucho Millones Millones De mexicanas Y mexicanos Tuvieron que venirse Acá A buscar Oportunidades No nos No nos olvidamos No nos olvidamos Pero los primeros Que tienen que No olvidarse De ustedes mismos Son ustedes mismos Los primeros Los primeros Que tienen que unirse Que tienen que alzar La voz Que tienen que exigir Sus derechos Que tienen que lograr Con su lucha Que le reconozcan La ciudadanía plena Porque tienen derecho A ella Después de trabajar Por años En beneficio De este país Porque no es que Quieran ser Estadounidenses No Es que quieren Sus derechos Como seres humanos Como trabajadoras Y trabajadores Porque mucho Mucho Han aportado A la riqueza De este país Como han aportado A la riqueza De nuestra patria También Entonces No deben descansar Hasta no lograr Miren Así como A los afroamericanos Que habían nacido Aquí Y que solo Por ser morenos No les reconocían Los mismos derechos Todavía hace 70 años No les permitían Entrar a un hotel No les permitían Entrar al mismo baño No les servían En un restaurante No les permitían Ir a las escuelas Como a cualquier Nacido en esta tierra Y tuvieron que luchar Durísimo No fueron A África A decirle A los gobiernos De África Oigan Pues a ver Hagan algo Para que estos cabrones Nos respeten No Fue el pueblo Fue el pueblo Nosotros tenemos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Una obligación moral Con el pueblo De México Que vive En Estados Unidos Tenemos Una obligación Política Tenemos Un compromiso Dicho de otra manera Yo también Los quiero Un chingo Pero 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 Nadie Nadie puede hacer La tarea Que a cada uno Nos corresponde Miren Que duro es aquí Que tienen que trabajar Todo el día Todos los días Todo el tiempo Les agradezco mucho Que estén aquí Y cuando se despiertan Y están enfermos Se sienten jodidos A poco dicen Pues a ver Quien va a venir A chambear por mi Yo sé que nuestro pueblo Es muy caliente Ya saben que yo soy Atero Soy maldoso Pero a poco le dicen Diosito Hoy si Hoy si chingate el trabajo Porque yo no No tengo manera Me siento muy mal Ya no ni madre Soy atero Entonces por más Que pidan Ya saben que Lo que no hagan ustedes Nadie lo va a hacer Estamos conscientes Puede haber solidaridad Puede haber respaldo Puede haber Compañerismo Pero la tarea Que uno Tiene que hacer No la debe hacer Nadie más Más que uno mismo La defensa De sus derechos Es una responsabilidad Primero Personalísima Luego colectiva Y luego de todo el mundo Miren ayer lo dije Ayer fueron los 71 años Que por primera vez Las mujeres Votaron en meta Está cabrón En 1953 La primera vez Y decían Y decían Así como dicen Hoy con la El voto Del pueblo Para las personas Juzgadoras Que dicen que el pueblo No sabe Que cómo se atreve Que cómo va a decidir Bien Que van a mandar Carniceros a los juzgados Ahí están los carniceros Hoy No nos vamos a mandar Ahí están Pues de las mujeres Decían igual Decían que no iban a saber votar Que era una irresponsabilidad Nos tardamos 200 años En que llegara una mujer A la presidencia De la reforma Bueno amigos Si les gustó Toda esta información Compártan en sus redes sociales Activen la campanita De notificaciones Y regálenos un like Dejen sus comentarios Y nos vemos En un próximo video Adiós